De todo ya pasé Claro que le batallé Lo saben dos o tres No soy el mismo que era ayer Mercedes AMG Clase G63 Lo que un día soñé Todo ya me lo compré Muy bueno para las cuentas Todo apuntó en la libreta Ha traído la lista negra Pa' que se pase de verga Pura morrita bien buena Monta en mi camioneta Los radios suenan y suenan Pero yo siempre ando alerta Y bien jalados con Pagabito De arriba la bandera viejo Pura doble P Yaya Así nomás compa nota Así nomás Pagabito Un líder pa' rolar Los baby a mí me gustan más, puerto de Mazatlán, divisando la ciudad En jet particular, me pongo en cualquier lugar, destapando la zampai Hay billetes pa' gastar, moviendo bien el aire Everywhere me han de mirar, con unos tenis nai Soy maleante y es lo que hay Muy bueno para las cuentas, todo apuntó en mi libreta Ahí traigo la lista negra, pa' que se pase de verga Por amor está bien bueno, un montón de mis camionetas Y los radio suenan y suenan, pero yo siempre ando alerta Y los radio suenan y suenan y suenan Gracias por ver el video.